Mi Gólder, vamos bailando hasta Colombia, Colombia ¡Colombia Rock! ¡Para ti! Colombia Rock, Colombia Rock Colombia Rock, Colombia Rock Y en la extraña de Cancón Donde yo la conocí A una chica muy sensual Pero era del país Colombiana, sí señor Me invito a tomar el sol Luego le invité a bailar Este ritmo sabroso ¡Colombiana! 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 Y baila la cumbia y baila la rumba. Y baila la cumbia y baila la rumba. Y baila la cumbia y baila la rumba. Gózala, gózala. Colombierro, Colombierro, Colombierro. Nos llegó el amanecer, abrazados junto al mar, Ahora quiero a esa mujer de silueta sin igual, colombiana, sí señor, me invito a tomar el sol, me voy a invitar a bailar, este ritmo se abrochó. ¡Colombiana! 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 Hasta luego, si quedas más un rombón, baila, goza, baila, goza, hoy quiero bailar a cumbies, hoy soy mexicano y bailo en la rumba, hoy quiero bailar a cumbies, hoy soy mexicano. ¡Original! ¡De la vez! ¡El duro y el sabor! ¡Espájate! ¡Y de esa yo te lo ¡No te crees el sabor! ¡El gol! ¡100%! ¡108! ¡Colombia! ¡Rat!